Tenemos acá la función f de x. Esta es su gráfica, ¿de acuerdo? Y nos están pidiendo cuál sería la gráfica de la función inversa de f. Entonces, ya teniendo esta, te invito a que, sin opciones, sin nada, ¿cómo se puede plantear la gráfica de la función inversa? Pensando directamente con lo que vimos en la parte conceptual. A nivel gráfico, ¿cómo se puede obtener? Pausa el video, hazlo por ti mismo y comparamos ahorita, ¿ok? ¿Estás listo? Empecemos. Muy bien, recuerda que si tú tienes una función original, a esta azul lo vamos a llamar f de x, la gráfica de f de x, ¿ok? Una función cualquiera. Si ahora queremos la inversa, lo más importante es que la función inversa siempre va a resultar ser un espejo con la recta y igual a x. Si esta recta en rojo que estoy trazando es la recta y igual a x, ¿ok? La gráfica de la función inversa siempre es un espejo. Imagínate que eso es un espejo y tú te vas ubicando acá. Mira que aquí en este punto donde estás cruzando el espejo, por ahí tiene que pasar la otra gráfica también, porque es como si estuvieses así pegado en el espejo, ¿sí? Entonces, a medida que te vas alejando el espejo de aquí hacia arriba, mira que lo voy a trazar ahora en negro, de aquí hacia arriba también te deberías ir alejando hacia acá en ese mismo sentido, ¿ok? Mira que esta si se va alejando hacia allá, esta tiene que ir alejando en el mismo sentido, tiene que ser simétrica. Ahora, del otro lado, mira lo que está pasando. Aquí, esto, al hacer esa curva, tendríamos que hacer la misma curva ahora hacia acá para que haya la simetría, haya el espejo. Entonces, a efectos del dibujo quedaría algo así. Si se tienen que alejar igual, ¿ok? Mira que ahí hay un punto donde se van a acercar. Al acercarse, sería más o menos hasta aquí. Haría algo así. Haría algo así, se acercan nuevamente, y luego se vuelven a alejar. Y esta de acá que estoy trazando, muchachos, sería para nosotros la gráfica de lo que va a ser nuestra función inversa. Si tratamos de hacerlo lo más bonito posible, mira que quedaría algo así, ¿ok? Es un solo trazo, ¿ok? Yo, porque mi arte es abstracto, entonces tendría varios trazos para que tú, a nivel del video, también veas ahí bien la gráfica. Entonces, esta que estoy cruzando acá sería la gráfica de F-1 de X. Ojo, no es que las dos se monten en el mismo plano cartesiano. Es que tú tienes un plano cartesiano donde tienes la azul, tienes otro plano cartesiano donde tienes la negra, y ellas dos son funciones inversas. Lo mismo que pasa con el logaritmo y la exponencial. Te lo expliqué en la parte conceptual, ¿sí? Entonces, si tú quisieras la gráfica de lo que va a ser la función inversa, si tú tuvieses cuatro alternativas acá, tú buscarías la que se comporta así, porque directamente es pensar que tú agarras esas dos gráficas, las montas una sobre otra, y la recta Y igual X tiene que ser un espejo perfecto. Entonces, si tú tienes dos funciones cualesquiera, y quieres ver si ellas son inversas, imagínate que las montas una sobre otra, trazas la recta Y igual X, y tienes que ver que para esa recta son un espejo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería básicamente lo que vamos a trabajar en este video, y en este ejercicio también. Vamos entonces con el siguiente. ¡Chao!